Un minúsculo grupo autocalificado como víctimas de los mal llamados pinchazos telefónicos en conjunto con un grupo de abogados fuertemente cuestionados se rehúsan a haber perdido en audiencia oral que declaró inocente al expresidente Ricardo Martinelli de esos cargos y que ahora anuncian que presentarán un recurso ante la sala segunda de lo penal en un agónico intento de hacer cambiar el fallo que en derecho emitieron unánimemente los tres jueces del sistema penal acusatorio. Este grupo de abogados fracasados y por otro lado políticos sedientos de plata porque desde que abandonaron el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos no han pisado una oficina estatal más a lo que estaban acostumbrados de vivir de los salarios del sector público no quieren abandonar la idea de que les paguen los 30 y los 20 millones de dólares respectivamente de una supuesta indemnización por daños que exigían de los benditos pinchazos telefónicos. Estos llamados querellantes lo único que buscan es un enfrentamiento entre los grupos sociales del país desacreditar el papel de los jueces poniendo en peligro la estabilidad del sistema judicial panameño por el solo hecho de que perdieron la contienda en el juicio oral. Los ataques a los jueces no cesan, quieren poner en entredicho la credibilidad de los jueces y eso es grave en una democracia porque estamos seguros que de haberse dado un fallo contrario en este emblemático caso estuvieran celebrando y resaltando la labor de los jueces. La población panameña debe estar muy clara y quedó demostrado. Esto no se trata de la inocencia y la culpabilidad del expresidente Ricardo Martinelli. Aquí lo que está en juego es la administración de justicia porque un grupo de políticos que estuvo acostumbrado a las violaciones de los derechos humanos y las leyes cometidas por la dictadura militar de 21 años y de la cual pelecharon sin control no se acostumbran a vivir en democracia pensando que todavía pueden hacer y deshacer como les daba la gana atropellando al pueblo con las armas y el poder de los militares. La población panameña debe estar en alerta una vez más porque este grupo de abogados y políticos quieren poner en juego el sistema democrático y de justicia a través de los medios de comunicación social con debates mediáticos llenos de acusaciones falsas, conspiración y pensando en que tendrán la ayuda de magistrados de la Corte de Justicia como Harry Díaz y Jerónimo Mejía de la Sala Segunda Penal porque fueron unos verdaderos verdugos del exmandatario al impedir a sus abogados que hicieran una legítima defensa.